Guiones y guionistas, capítulo 98 Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del arquetípico mundo de los guionistas y el típico arte de los guiones. Una de las formas recurrentes a la hora de desarrollar los personajes de una serie o película es asociarlos a los arquetipos que definió Jung, Carl Jung. Bueno, pues hoy en el podcast vamos a ver cuáles son esos arquetipos, bueno, 12 de los arquetipos porque él definió más arquetipos de otro tipo y bueno, pero vamos a verlos cómo podemos utilizarlos en nuestros guiones. Y continuamos con el curso de creación de webseries en la plataforma de guiones y guionistas de cursos de guión. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla la sinopsis de cada capítulo de la temporada en una webserie y las diferentes estructuras de un webisodio. Sí, sí, un webisodio o lo que es lo mismo, un episodio web que tiene ese bonito nombre, webisodio. Bueno, pues hoy sinopsis y webisodios. Y os recuerdo que si estáis pensando en apuntaros a la plataforma de cursos, estamos en oferta porque, bueno, estamos en el episodio número 98 y hasta el episodio 100 los que se suscriban a los cursos tienen un regalo. Pueden elegir entre el planner de guión para organizar y planificar sus guiones, el planner de personajes para desarrollar los personajes de sus historias o el generador de historias para crear sus historias originales a partir de los argumentos de las 100 películas más famosas de la historia. No desaprovechéis la oferta porque cuando lleguemos al capítulo 100 caducará. Quedan solo tres capítulos, o sea que adelante y a pillar el pájaro que va al vuelo. Por cierto, os informo que a partir de la siguiente tanda de cursos, es a finales de mayo, estamos ahora en la clase número 8, empezamos esta semana. Bueno, pues cuando a finales de mayo empecemos las clases nuevas, no va a haber dos clases a la semana sino tres porque también habrá curso los sábados para los más adictos. Habrá curso los martes, los jueves y los sábados tres cursos diferentes. O sea que estamos que tiramos la casa por la ventana. Bueno, y ahora sí, ¿qué son los arquetipos de You? Cuando creamos un personaje para un guión intentamos asociarlo a unas características de personalidad que lo hagan más interesante y más funcional a nuestra historia, ¿no? La historia que queremos contar. Muy bien, pues podemos hacerlo muy protector y que esté siempre intentando cuidar de los demás personajes o muy aventurero y que esté siempre buscando caminos nuevos que explorar o convertirlo en el gracioso del grupo. El tema es que podemos asociar estas características de una forma intuitiva, ¿no? Como, venga, voy a hacer el gracioso del grupo porque se me ocurre y quiero hacer este personaje. O podemos sacar estas características de la observación que nos rodean, ¿no? De las personas que nos rodean. Pero el caso es que si nos ponemos a analizar un poquito las narraciones nos damos cuenta que hay personalidades que se repiten a lo largo de las historias. Por eso a veces vemos películas hechas en culturas muy diferentes a la nuestra y nos sentimos identificados con sus personajes, ¿no? Por muy alejados que estén a nosotros. Y esto pasa, según el psicólogo Carl Gustav Jung, porque en el inconsciente colectivo existen unos arquetipos que son universales para todos los humanos. Estos arquetipos o personajes míticos, como también los llamó, son utilizados por los humanos en su mitología y en las obras creativas desde el comienzo de la historia. Y se van repitiendo, ¿no? Historia tras historia, cuento tras cuento, cuadro... Bueno, el caso es que son tan utilizados y populares porque reflejan la condición humana. Y, bueno, los que estáis suscritos a los cursos ya lo conocéis porque hablo de ellos en el curso de desarrollo de personajes y los que habéis comprado el plan de personajes también, porque también ahí los desgloso y luego, bueno, pues como siempre cuento de la teoría y luego dejo el huequecito para que escribáis vuestras cosas. Bueno, el caso es que Jung habló de diferentes arquetipos, pero hoy nos vamos a centrar en los arquetipos basados en las motivaciones humanas. Según cuál sea la motivación principal de nuestros personajes, será de un arquetipo u otro. Y lo que hizo Jung fue elaborar una lista de doce arquetipos diferentes según su motivación. Él los divide en tres grupos. Los tipos del ego, que son el cuidador, el inocente, el héroe y el hombre corriente. Los tipos del alma, que son el creador, el explorador, el rebelde y el amante y los tipos del yo, que son el bufón, el mago, el gobernante y el sabio. Estos arquetipos, bueno, yo ya he hablado de ellos aquí porque están incluidos en el kit de cartas de diseño narrativo de los que hablé con que hablé de ello con Jacob Feijó en su entrevista, que le hice en el capítulo de la gamificación y también hablé de ello en el viaje del héroe. El caso es que nos pueden ser de ayuda a la hora de dar una personalidad coherente a nuestros personajes porque cada tipo tiene un propio conjunto de valores, significados y rasgos de personalidad. Si intentamos analizarnos nosotros o a gente que nos rodea, veremos que podemos incluirnos en varios arquetipos según nuestra personalidad. Pero para crear un personaje es útil darle a un arquetipo dominante y a partir de ahí entender las motivaciones y comportamientos que tiene a lo largo de la historia. El uso de arquetipos no vale sólo para crear los personajes de una historia, sino que los publicistas lo utilizan para dar una personalidad a una marca con el objetivo de diferenciarse de la competencia, que les sepa reconocer y conectar emocionalmente con su público. Las marcas se pueden asociar a uno de los doce arquetipos de You. Ahí lo que hacen los publicistas es ligan la marca a un arquetipo y a partir de ahí transmiten ese tipo de personalidad. Reproducen los valores y atributos que se derivan de ese arquetipo y así les resulta más sencillo conectar con los consumidores y que éstos se identifiquen con ellos. Por ejemplo, si hablamos de coches, veremos que mientras Jeep se asocia a la aventura y la búsqueda de libertad, que son las características del arquetipo explorador, Volvo se asocia a la de protección y seguridad, que son las características del arquetipo del cuidador. Mercedes es un ejemplo de poder y control, que son las características del arquetipo del gobernante y Mini, por ejemplo, de rocha, creatividad e imaginación, que son las características del arquetipo del creador. Esto como un ejemplo de la utilización del concepto de los arquetipos en la publicidad. Y ahora sí, vamos a ver en detalle cuáles son los doce arquetipos de You para que podáis aplicarlos en vuestros personajes. El primero sería el cuidador. El cuidador es el típico personaje padre que se preocupa por el protagonista de alguna manera. En muchas historias son directamente el padre o la madre del personaje, pero no necesariamente tienen que serlo. Lo importante es que asuman el rol de proteger y cuidar a los demás. Tienen una personalidad compasiva y generosa y suelen sacrificarse para que el protagonista de la historia consiga su objetivo. La mayor motivación de los personajes cuidadores es proteger y ayudar a los demás. Por eso su mayor temor es el egoísmo y la ingratitud de los otros, que no sepan apreciar su sacrificio y su generosidad. Si, por ejemplo, buscamos personajes cinematográficos, buscando ejemplos, bueno, el primero que me viene a la cabeza es Mary Poppins. Ahí siempre al cuidado de sus niños y si hablamos, por ejemplo, de series podríamos reseñar a Moscú, la casa de papel, que está ahí siempre cuidando de su hijo y para él es lo más importante a lo largo de todo el secuestro, o de Michael, el Lost, que está bien igual, cuidando la primera temporada a su hijo todo el rato. Y algunos ejemplos de marcas podrían ser Danone o Maffre, las empresas de seguros, o Médicos Sin Fronteras, como que siempre dando la imagen de cuidar a los demás. El segundo tipo es el creador, un personaje que derrocha creatividad e imaginación. Normalmente son reflejados como artistas, escritores o músicos y buscan expresarse, desarrollar sus misiones y contribuir a la cultura general a través de las creaciones valiosas, soñando que esas creaciones artísticas, bueno, pues queden para la posteridad. Por eso su perfeccionismo se convierte muchas veces en una debilidad. Un ejemplo de ello sería Charlie de Lost y marcas como Apple y Lego, ¿no? Pero el creador no siempre es un artista, también puede ser un inventor, un innovador y un visionario que piense que si lo puedes imaginar se puede hacer. Además de imaginar las cosas también se caracterizan por hacerlas. Por eso otro ejemplo he creado sería MacGyver. Ahí, si recordaréis, MacGyver en los 80, ¿no? Sí, bueno, una serie de mi juventud, ¿no? Donde el MacGyver siempre estaba inventando una solución con cualquier elemento que tenga varo y ejecutándola, ¿no? Bueno, hay muchos memes ahora, hay muchas bromas sobre ellos. De hecho, creo que van a hacer una nueva versión de MacGyver, ¿no? El clásico es que le das un clip de estos metálicos y con eso, vamos, te hacía un arma y te hacía cualquier cosa. El tercer tipo es el explorador. El explorador quiere experimentar cosas nuevas y ser libre. Es el típico personaje que cree que la aventura está a la vuelta de la esquina, aunque de una forma interna lo que está buscando es una vida mejor y más auténtica y por eso su mayor temor es ajustarse al status quo, a una vida planificada, a una vida rutinaria, a una vida aburrida. Por eso Locke está tan feliz en la isla de Lost, ¿no? Él ha recuperado la movilidad y tiene una nueva vida que explora con otro cuerpo, ¿no? Y Locke también tiene otra de las características típicas de este arquetipo, ¿no? Que es la individualidad. Los exploradores suelen ser muy individuales. El explorador tiene claro que no quiere que le encierren en rutinas y a menudo lo que está buscando es el autodescubrimiento a través de un viaje físico, ¿no? Por eso, de hecho, otro de los nombres con que se conoce este arquetipo es el peregrino. Pero esto también le lleva a su mayor debilidad, ya que puede acabar vagando sin rumbo fijo y convertirse en un inadaptado y un vagabundo. Uno de los grandes ejemplos de arquetipo explorador del cine es Indiana Jones, ¿no? Ahí siempre buscando aventuras. Y si nos referimos a marcas, podríamos citar a Virgin o Red Bull, ¿no? Red Bull ahí siempre anunciándose con retos de acrobacias y de deportes de riesgo y buscando la aventura por todos los lados, ¿no? Patrocinaron al tipo este que se lanzó desde el espacio, ¿no? Que se lanzó en paracaídas. Bueno, o sea, siempre yendo al límite de la exploración y de lo inesperado y de la aventura. El cuarto sería el héroe. El héroe es un personaje que lo que busca es demostrar su valía a través de los actos valientes y heroicos. Lleva en su interior esa especie como de necesidad de hacer un mundo mejor. Y para conseguir su fin no será nunca por vencido. Da igual que tenga las probabilidades que tengas. El héroe siempre va a seguir luchando, luchando hasta el final. Por eso son personajes que encajan muy bien en los roles de guerreros, de rescatadores, de soldados y jugadores de equipo, ¿no? En la típica película donde es superheróica de todo el equipo de fútbol, que lucha hasta el final, ¿no? Hasta el éxito final. Otro ejemplo cinematográfico es Luke Skywalker, que lucha contra el imperio intentando superarse a sí mismo y salvar a la galaxia con su valor. Pero también tiene una carga, porque tiene que estar siempre demostrando su propia valía a través de actos valientes. Eso le lleva a veces a ser arrogante y a estar siempre buscando batallas en las que luchar. Y si hay algo que teme, es que lo vea vulnerable o débil. Y sobre todo que piense que es un cobarde, ¿no? Eso sería lo último. Todo menos cobarde. O sea, voy a darlo todo por salvaros y voy a estar siempre ahí hasta el final. Otro ejemplo sería Jack, de Lost, que se echa a la espalda al grupo de supervivientes e intenta liderarlos y luchar siempre contra todos los contratiempos que van surgiendo en la isla. Algunas marcas que encajan con este rol son Nike o Duracell. Quinto, el inocente. El inocente es un personaje optimista cuyo peor miedo es hacer algo malo. Buscan siempre hacer las cosas correctas y tienen una cierta inocencia ingenua sobre ellas. Un ejemplo de él sería Claire, de Lost, cuya ingenuidad y falta de experiencia no le hace darse cuenta de muchas de las cosas que pasan a su alrededor en la isla. Claro, también son personajes que tienen como mucha fe, mucho optimismo, que ven toda la vida como de rosas. No van viendo los peligros ni las cosas malas. Pero claro, al estar continuamente atrapados en esa especie como de lugar romántico y soñador, no son muy conscientes de la crudeza de este mundo. Como por ejemplo el personaje de Mónica Gastán Bide en La Casa de Papel. Vive la ingenuidad de una vida de amante de un hombre casado, que claro, esa especie de ingenuidad de sí, sí voy a dejar a mi mujer, y así van pasando los años, y en el secuestro va y se enamora de un atracador. Y luego de repente uno le dice, venga, tienes que ir a por la pistola. Y ella va y hace un poco, no sé, como que no ve el peligro. Porque en el fondo son personajes utópicos, que siempre piensan que las cosas les van a salir bien. Y algunos ejemplos de marcas son Coca-Cola, McDonald's, Disney, por ejemplo, esa trama de Disney. Hablo de la marca, de las películas en concreto. El sexto es el bufón. Un personaje que quiere disfrutar de su vida y pasar un buen rato. El bufón, el payaso, el clown. A él le gusta bromear y hacer reír a los demás. Y genuinamente, o sea, de forma interna, lo que quiere es hacer del mundo un lugar más feliz. Son personajes juguetones, graciosos y muy alegres, que piensan que la vida solo se vive una vez, por lo que intentan disfrutar cada instante. Y ahí su debilidad. En el intento de no parecer un aburrido, el bufón tiende a ser frívolo y a no tomarse nada en serio, pudiendo hacer perder el tiempo a los demás. Un ejemplo de ellos sería Harpo, de los hermanos Max, en sus películas, o muchos de los personajes que ha interpretado Jim Carrey. Y si lo trasladamos a la serie Lost, este rol le recaería a Hugo, que está ahí siempre como tomándoselo todo por el lado del humor. Y si hablamos de marcas, podría ser, por ejemplo, Fanta, Oreo, Donetes. Claro, esto se ve muchísimo luego en todas las publicidades que hace. Vale, mi rollo es el bufón. Bueno, pues todos los anuncios que hago van por este lado juguetón. Bueno, estoy viendo que ya llevamos ya más de 15 minutos. Y, bueno, creo que lo mejor será que voy a parar aquí. Ya hemos visto 6 tipos, 6 arquetipos, y me guardo los otros 6 para el próximo podcast, para el número 99, de tal forma que no se quede este como un megapodcast de 40 minutos, que a lo mejor se hace un poquito más ladrillo. Pero, bueno, me gustaría también poneros un poquito de deberes para el siguiente podcast, que completéis en el siguiente podcast, es que vayáis pensando un poco en vuestros personajes, los personajes que tenéis vosotros en vuestras historias, a ver a qué arquetipos se unen, de momento, de los 6 que hemos visto, y después de los 6 que veremos el jueves. Porque, bueno, la verdad es que cuando uno ya identifica cuál es el arquetipo, si de repente tienes una narración con varios personajes que están un poquito liados entre unos y otros, y no tienen muy claro definido el arquetipo, bueno, pues si tú ya dices, ah, no, no, es que mi arquetipo es este. Bueno, pues entonces ya ves cuáles son todas las características que tiene ese arquetipo, cuáles son todos los valores, y lo potencias eso, de tal forma que quede mucho más claro y que se diferencie mucho más de los demás. Porque es importante que nuestros personajes tengan un foco claro, ¿no? Cuáles son sus motivaciones y que se vean de forma clara. Sobre todo también si tienen muchos personajes, ¿no? Los ejemplos que estamos viendo, un poco de Perdidos, o sea, de Lost, de la Casa de Papel, son todo como series con muchos personajes y en las que viene bien que tengan muy marcadas las diferencias entre unos y otros, ¿no? Una serie como Lost, que tiene, pues tendrá, yo que sé, 15 personajes principales, o sea, ¿no? Y que además, para que aguante durante tantas temporadas, tienen que diferenciarse mucho. Luego también, obviamente, para que aguante durante las temporadas, tiene que haber transformación de los personajes, ¿no? Tienen que ir variando. Pero bueno, eso ya es otro tema. El tema de hoy es cómo caracterizar nuestros personajes por medio de los arquetipos para que sean un poquito más profundos, un poquito más especiales, ¿no? Y utilizar también el bagaje de los arquetipos, que es el bagaje de toda la narración, de toda la historia de las narraciones, ¿no? Que como decía Jung, estar un poquito en el inconsciente colectivo de todos, en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Bueno, pues ahora sí, con eso terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto qué son los arquetipos de personajes y cómo utilizarlos. Hemos visto, de momento, los seis primeros, porque Jung hablaba de doce arquetipos basados en la motivación de los personajes, bueno, de los personajes, de las personas, ¿no? Jung hablaba de la historia, pero también de las personas, porque, de hecho, también podemos aplicárnoslo un poquito a nosotros y ver cuál es el arquetipo que somos nosotros o la gente que nos rodea, o por lo menos el principal, ¿no? Porque, como decía antes, puede ser que sean varios arquetipos. Bueno, y como digo siempre, si os ha interesado y os ha gustado el podcast, pues agradecería vuestros comentarios y valoraciones en iTunes, en Evox, en YouTube, bueno, cada uno, cada uno y yo donde lo escuche, y recordaros nada, que estaremos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!